Llevó a cabo la tradicional Noche de los Faroles en honor a la Virgen de los Remedios en el municipio de San Pedro Cholula. Se realiza el último día de agosto. Se trata de un luminoso recorrido que en esta ocasión estuvo marcado por la lluvia, estuvo marcado por un fuerte aguacero muy prolongado que prácticamente no cesó durante toda la noche y la madrugada. Se trata de un recorrido por los principales barrios de San Pedro Cholula, encabezado por los mayordomos de los distintos templos. La procesión va acompañada de los fieles, de rezos, de las campanas de los templos y de los cohetes. Los fieles caminaron hasta llegar al Santuario de la Virgen de los Remedios y llevaban en sus manos faroles, globos y también flores. Los fieles caminaron hasta llegar al Santuario de los Remedios y llevaban en sus manos faroles, globos y también flores. A la Virgen de los Remedios.